Punto caliente identificado, punto caliente controlado Punto caliente perdido Punto caliente controlado Perdimos el punto caliente Perdimos la delantera Punto caliente controlado Punto caliente perdido Punto caliente encontrado Punto caliente ¡Oh! se mató a mí 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 ¡Gracias! 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 ¡Punto caliente identificado! El enemigo capturó el punto caliente. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡La cabeza! ¡Melo marco! Punto caliente perdido Acción de contraespionaje enemigo aproximándose Punto caliente encontrado ¡Gracias! 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 Punto caliente controlado Punto caliente identificado Punto caliente controlado ¡Gracias! ¡Obsjetivo aliado! ¡Obsjetivo aliado! ¡Avión de contraespionaje en posición y disponible! ¡Avión de contraespionaje encima! ¡Vamos a la cabeza! ¡Vamos a la cabeza! ¡Vamos a la cabeza! ¡Vamos a la cabeza! no me estoy matando el amigo capturó el punto caliente informe, ataquen a Palme en camino avión espía hostil en posición por encima ¡suscríbete al canal! Punto caliente asegurado Punto caliente perdido Punto caliente encontrado Punto caliente controlado Punto caliente controlado Punto caliente controlado Punto caliente controlado Punto caliente launcher Cifra Yo no puedo hacer eso el punto caliente ha asegurado el punto caliente en disputa en serio, mano el punto caliente en este caso Gracias por ver el video. 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 Gracias.